Pocas personas lo conozcan, o si lo conocen, no lo explotan en su totalidad, ¿no? Más que todo, lo que quiero aclarar es que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Es como nos va a servir más que todo para apoyarnos en ella y obtener buenos resultados. Capaz procesos o procedimientos que nos demoramos horas o días. Esto con cuestión de comandos lo podemos hacer en minutos o hasta en segundos, ¿no? Es más que todo saber cómo se va a desarrollar, cómo lo vamos a aplicar. Y más que todo, para comenzar, como toda introducción a un curso, es el tema de los fundamentos, ¿no? ¿Qué cosa vamos a aprender en la clase del día de hoy? Vamos a aprender, por ejemplo, los conceptos básicos de lo que es la inteligencia artificial. ¿Cómo es que ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años? ¿Y cuál es el impacto y el futuro, no? Como bien lo habías comentado, ¿no? ¿Es la IA lo que nos va a reemplazar, nos va a dominar, vamos a acabar como terminator? Todas estas preguntas vamos a averiguar durante todo este curso. Entonces, yo quiero también comentarles primero de que presten mucha atención si pueden poner su celular en modo vibrador o en modo silencio para que no se interrumpan y que esta hora y media de clase sea tan productiva y puedan sacar todos los provechos de todos los segundos. Para comenzar, la transformación societal y empresarial con la IA, ¿no? Estamos viendo un gran cambio con la llegada del ingrediente artificial y que cómo ha impactado, ¿no? Tanto en la sociedad y tanto también como en las empresas, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque la evolución ha ido desde ya, por ejemplo, ¿por qué menciono los años 70? Porque era la primera donde se implementaban este tipo de, digamos, insumos o equipos tecnológicos, ¿no? Pero que antiguamente, ¿cómo se manejaba? Antiguo era, por ejemplo, con circuitos, ¿no? Una vez que eran un circuito, ¿qué es lo que le indicaban? Por ejemplo, las planchas antiguas, ¿qué le decías, no? Eran, por ejemplo, un componente y un sensor. La plancha, por ejemplo, antigua era de que cuando esta herramienta de metal llegue a cierta temperatura, entonces la plancha iba a mantener ese calor para que no se exceda y pueda quemar la ropa. Entonces, si nos damos cuenta, antiguamente se usaban insumos que a raíz de ciertas, digamos, en el ambiente, ¿no? En el caso de la temperatura, pueda funcionar. ¿De ahí qué pasó? De ahí pasamos, por ejemplo, al tema de los procesadores, ¿no? Con la llegada, por ejemplo, del CPU o de las computadoras, actualmente todo tiene un procesador, ¿no? ¿Y qué es un procesador? Prácticamente es un circuito con el cual, un chip donde el cual ustedes, o bueno, los programadores, introducen comandos para realizar una actividad en específica, ¿no? Actualmente ustedes lo manejan en casi todo, ¿no? Todos los equipos electrónicos, ¿no? Celulares, laptops, refrigeradoras, microondas. Todos tienen procesadores en el cual cumplen una función específica, ¿en base a qué? En base, obviamente, a comandos que las personas programan en los procesadores. Pero esto ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque actualmente ya, inclusive, ya no se usa lo que son procesadores. Se usa lo que actualmente conocemos como redes neuronales. ¿Y qué es una red neuronal? La red neuronal es cuando, es como un cerebro que tiene varias neuronas y cada neurona, obviamente, está compuesto por ciertos programas. Pero, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una red neuronal y un chip de programación? En que la red neuronal aprende sola. Se le pone un comando, se le escribe un programa, para que cuando se ejecute, pueda aprender automáticamente. Y es así como nace la inteligencia artificial, que es a través de la red neuronal, con cierta programación, el programa va aprendiendo poco a poco de acuerdo a las enseñanzas y a lo que ustedes realmente lo programen. Por ejemplo, como les comento, ¿no? La inteligencia artificial iba evolucionando hasta el día de hoy. Hemos visto que hay, por ejemplo, software, inclusive ya hay hardware. Lo más conocido, no sé si han escuchado, es ChatGPT. Es un programa en el cual ustedes pueden conversar. Y que voy a tocar más adelante, que cómo es posible de que ya podemos interactuar con la computadora, tan solo escribiendo y hasta conversando, ¿no? Y a qué me refiero a conversar, que hasta le podemos hablar y nos puede entender perfectamente, ¿no? Y cómo también nosotros vamos a aprender a generar también, por ejemplo, imágenes sin necesidad de ser artista, ¿no? Cómo ya con la ayuda de esta tecnología, que poco a poco y hasta ahora ha ido evolucionando, que estos últimos años ya, digamos que ha sido ya la cuspide, porque está llegando ya hasta el extremo de donde ya las personas ya están pensando en poner un alto, porque esto no queremos que se salga de control, ¿no? Imaginemos de que, por ejemplo, la IA obtiene información sensible, ¿no? Entonces, todas estas cosas ya los régimes y los gobiernos ya están tratando de, digamos, podemos un poco frenarlo, porque constantemente esto se está actualizando y ya también debería haber un interregulador. Entonces, por ejemplo, ¿cómo la IA ha impactado empresarialmente, no? Ahora, si ustedes se ponen a googlear, tanto Microsoft como NVIDIA son empresas de que actualmente, yo he buscado estas últimas semanas, ha ido aumentando sus acciones en la bolsa de valores. ¿Por qué? Superando a Amazon, superando a Google. ¿Por qué? Porque estas empresas invierten o sus programas apoyan a la inteligencia artificial, ¿no? Microsoft, por ejemplo, tiene en su navegador un inteligencia artificial llamado Copilot, miren. Por ejemplo, yo pongo acá, si ustedes quieren verlo solamente para verlo, más adelante lo voy a mostrar. Si yo pongo Edge, Microsoft Edge, que casi la mayoría no usa, porque la mayoría usa Google. Por ejemplo, si yo pongo acá, en la web, no sé si ustedes ven, aquí dice abrir Copilot. Copilot es una inteligencia artificial y que simplemente, miren, con hacer solamente dos clics, ya estoy ingresando ya a la inteligencia artificial de Copilot. Por ejemplo, me dice, su complemento de inteligencia artificial para todos los días. ¿Sabes, chicos? Con dos clics ya ingresamos, por ejemplo, a una inteligencia artificial. Y vamos a hacerle, por ejemplo, una simple pregunta, ¿no? Por ejemplo, dice, crea una lista de equipaje para una escapada a fin de semana. Si esa es una pregunta, por ejemplo, que ya ha sido rebuscada, voy a hacerle clic para ver cómo es que nos responde una inteligencia artificial. Solamente le doy un clic, esperemos que, obviamente, haga una búsqueda. Y, por ejemplo, ya nos está mostrando, ¿no? Por ejemplo, acá tienes una lista básica y comienza a mencionar, ¿no? Ropa, calcetín, ropa de baño, calzado, teléfono, cargador, medicamentos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya nos ha respondido a una simple pregunta. ¿Y en cuánto tiempo? En segundos. Cosa que capaz, si nosotros nos podemos a pensar, a analizar, ¿no? ¿Qué puedo llevar? ¿Qué puedo usar? Y eso que ha sido una pregunta, digamos, algo sencilla, ¿no? Si, por ejemplo, yo le indico que me voy, por ejemplo, a Huancayo o a Puno, un lugar donde hace mucho frío, que la temporada ahorita es invierno, me va a recomendar no ropa de baño, sino me va a recomendar, obviamente, ropa abrigada o cosas que me mantengan en calor, ¿no? Entonces, es de acuerdo a lo que yo le indique lo que me va a mostrar. Pero aquí quiero llegar con esto es que ustedes han visto cómo con un simple clic ya prácticamente ya tengo toda una respuesta. Y eso es algo sencillo, ¿no? Yo, por ejemplo, si les voy consultando más cosas, puedo obtener mayor información. Por ejemplo, dice, ¿cómo empaco de manera eficiente para un fin de semana, no? Continuando la pregunta predeterminada que me indica, ¿no? Y, obviamente, Copilot me indica lo primero planificar, luego elegir el equipaje adecuado, usar método de enrollado, aprovechar, y así nos va a aumentar una serie de pasos. Entonces, se dan cuenta lo útil que es, porque este es un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que estemos en un trabajo y, por ejemplo, nos han indicado que tengamos que hacer una lista de actividades de lo que vamos a realizar en la semana. Yo, todo ese conocimiento que tengo, que sé cuáles son mis cualidades, cuáles son mis trabajos, cuáles son mis tiempos, lo puedo indicar y le puedo pedir, por ejemplo, a Copilot que me haga una lista de todas las actividades, ¿no? Inclusive poniendo fecha y hora. Y todo ese cuadro ya lo tendríamos armado, en cuanto a en cuestión de segundos. Entonces, como ustedes ven, es una herramienta sumamente fácil de ingresar y esta es una de las miles que hay actualmente, ¿no? Entonces, todo esto yo lo voy a tocar, obviamente, con más detalle en la clase 2, pero quiero que ustedes vean lo fácil que es. Entonces, esto, por ejemplo, Copilot, está asociado al navegador de Bing, ¿no? Bing es, o Edge, Edge, ¿no? Si ustedes ponen en Google Edge, Microsoft Edge, ya, este, que es el navegador de Microsoft, obviamente Google es el navegador de Google, que son dos empresas diferentes, para aclarar, porque papá me dice, no, profesor, este, ¿por qué Google no lo tiene? Porque Google tiene, es otra empresa. Ellos también están manejando esa inteligencia artificial que tiene nombre, este, Germany. Pero es diferente y es, digamos, que todavía no está siendo muy conocido porque tiene muchos errores. Entonces, en el caso de Microsoft, ellos también, este, han invertido también en ChatGPT, están invirtiendo en ChatGPT, por eso es que sus acciones, tanto de Microsoft, han subido. Y ahora, también les mencioné otro, otra empresa, ¿no? Les mencioné en el caso de, de NVIDIA. NVIDIA, capaz acá la mayoría de gente lo conoce, ¿por qué? Porque era una empresa, digo era, porque ya cambió, era una empresa dedicada a desarrollar tarjetas gráficas. ¿Y qué es una tarjeta gráfica? Una tarjeta gráfica es el hardware con el cual ustedes, al introducir a su tarjeta madre, su computadora, potencian, y ustedes pueden ver gráficos, pueden, pueden jugar, pueden, este, usar Photoshop, y todos los demás componentes que ayudan a mejorar la calidad de imagen. ¿Y por qué NVIDIA, si es una productora de imagen, digamos, de tarjetas gráficas, está subiendo las acciones? ¿Por qué? Porque, este, los procesadores que usan sus tarjetas gráficas son mucho más potentes que el procesador que usa una computadora. Eso también lo voy a explicar más adelante y voy a comentar cómo es que, gracias a NVIDIA y dos componentes más, podemos tener lo que actualmente conocemos como inteligencia artificial. Entonces, estos dos, digamos, empresas son los nuevos líderes en el mercado. Yo he averiguado las acciones y Microsoft, por ejemplo, en una semana ha subido ya 50 dólares. Ahorita está, creo, 462 dólares por ahí. Entonces, cosa de que está causando realmente impacto. No es lo mismo que con NVIDIA, pero en el caso de NVIDIA, por ejemplo, sus acciones costaban, si ustedes buscan, sus acciones costaban mil dólares. Creo que ahora cuestan 100 dólares o 120. Y no es que haya bajado o las acciones estén por los suelos, sino que la empresa NVIDIA, para que más gente invierta en la bolsa, lo que ha hecho es que ya no esté tan cara una acción, sino lo ha dividido entre 10, ¿no? Y para las personas que han tenido acciones, les han multiplicado sus acciones por 10. ¿Por qué? Para que no sufran esa descompensación. Ahora, los procesadores y la programación de la inteligencia artificial. Como les había comentado, a raíz de qué comienza la inteligencia artificial, de los procesadores, ¿no? Los procesadores, con imagen, los procesadores, ya seguro, ya lan con procesadores, seguro lo conocen, que son los chips, de acá, los procesadores, que se encuentran en casi todo, ¿no? Mayormente lo conocen en la computadora, que es el CPU, ¿no? Digamos que es el cerebro de la computadora. Y es correcto, ¿por qué? Porque los procesadores, dentro de ellos hay núcleos. ¿Y qué es un núcleo, profesor? Un núcleo es lo que le permite al procesador poder hacer varias tareas a la vez, ¿no? Por eso es que cuando ustedes compran una computadora, han escuchado, ¿no? La computadora de 16 núcleos, 32 núcleos, 62, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más núcleos tenga la computadora, mayor capacidad de hacer tareas a la vez lo va a realizar. Por ejemplo, cuando ustedes salen varios programas a la vez, ¿no? Google usa programas, por ejemplo, redes sociales, o correos, o páginas, por ejemplo, un poco como stream, por ejemplo, que requieren mayores de uso de la computadora, el procesador puede realizar todas esas tareas sin necesidad de que, por ejemplo, cause lentitud, ¿no? Que aquellas computadoras que, por ejemplo, ustedes le abren varios programas y ven que está un poco lento, o le dicen lag, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no funciona correctamente. Es porque el procesador ya está consumiendo el límite de su capacidad, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el procesador, a diferencia de los circuitos que eran en los años 70, como les comentaba, a través de ciertos comandos de programación, lo hacen los técnicos, los programadores, hacen que cumplan ya varias funciones a la vez, ¿no? En el 1970 en los circuitos solamente, digamos que cada dispositivo hacía una cosa. Con la ayuda de los procesadores hacíamos que pudieran hacer diferentes tareas a la vez, como les indico, ¿no? Podemos estar, por ejemplo, descargando un programa ahora y en segundo plano estamos viendo la clase, en tercer plano estamos, digamos, estamos anotando en un Word, en cuarto estamos creando una tabla, o sea, estamos usando diferentes tareas a la vez que nos soportan, en este caso, la computadora. ¿Por qué? Porque los procesadores están diseñados para eso. Han programado que pueden hacer cantidad de tareas sin necesidad de que cause alguna lentitud, ¿no? Entonces, el rol de los programadores en este caso ha sido excelente, porque gracias a ellos es que los procesadores prácticamente funcionen, ¿no? Sin un programador que introdujera comandos al procesador, prácticamente no haríamos nada, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es el tema de la programación de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, como les había comentado, está hecha a base de redes neuronales, que son neuronas, vamos a ponerlo así, vamos a graficarlo para que ustedes vean que es una red neuronal, una red neuronal, así es una red neuronal. Entonces, cada, digamos, cada uno se le conoce como una neurona, porque tiene similar, ¿no?, a la neurona del cerebro. Cada uno de estos círculos, digamos que es una neurona, que yo le voy a introducir una programación de autoaprendizaje. Y aquí me refiero con eso, de que va a tener una tarea que lo va a ejecutar siempre, siempre, automático, hasta que salga bien. Supongamos de que queremos crear un programa que avance o que salte, digamos, 100 metros, ¿no? Tenemos el punto A, el punto B, y queremos que salte 100 metros. Entonces, lo que va a hacer primero la neurona, el primero, por ejemplo, desde el inicio, ¿no? Del inicio, el objeto, por ejemplo, no se va a mover, porque está quieto. Voy a graficarlo, voy a instalar un programa un ratito, para explicarles más a detalle cómo funciona una red neuronal. A ver, por ejemplo, ya, por ejemplo, nosotros, no tengo un mouse, disculpen chicos, el pulso. Entonces, nosotros, por ejemplo, queremos que tenemos un objeto, un objeto A, el objeto A, queremos que vaya al punto B, ¿no? Del punto A al punto B. Ya, entonces, como por ejemplo, en el caso, si nosotros queremos, lo podemos programar, ¿no? Si es, por ejemplo, un procesador, le decimos que solamente vaya automáticamente de frente, que avance, que gire, por ejemplo, y, por ejemplo, en el caso de esta piedra, lo que está en el punto A va a llegar al punto B. Pero, por ejemplo, de que, si ustedes se dan cuenta, es una programación que nosotros ya teníamos que saber el origen y el destino. Pero, ¿qué sucede en la actualidad, no? ¿Qué sucede en una red neuronal? Bueno, imaginemos que tengamos el mismo inicio, una piedra o una roca, y que en este caso hay varios caminos. Varios caminos, ¿no? Camino A, camino B, camino C, y, por ejemplo, camino D. Y acá, por ejemplo, está, ¿no? Está el A, y está el B, el B, y acá está el C, y, por último, acá está el D. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en usar una programación con una inteligencia artificial? Que nosotros, por ejemplo, ya no hay necesidad de, inclusive, indicarle dónde tiene que ir, ¿no? Supongamos de que tiene que llegar a un destino. Entonces, este camino está bloqueado, este camino está bloqueado, y este camino está bloqueado. Estoy haciendo un ejemplo a largos rasgos. Entonces, si nosotros lo programamos, cuando la rueda gire y encuentre un error, lo que va a hacer es que te va a mostrar un error. Y ahí prácticamente acabaría el proceso, ¿no? Obviamente, si yo lo programo que vaya buscando varios errores, va a encontrar la solución. Pero va a consumir más recursos. Entonces, cuando, si este programa, por ejemplo, encuentra un error, y ahí queda el error, ¿no? Obviamente, tiene que venir un programador, revisar el código, ver la causa del error, y obviamente corregirlo. Pero hasta que eso ocurra, obviamente hay bastante tiempo. No puede ocurrir tiempo, porque no se da cuenta, en este caso, el programador. Pero si yo creo una red neuronal indicándole que cuando hay un error, prevé otro camino, ¿no? Por ejemplo, si esta piedra viene y hay un error, está cerrado, va a intentar siempre en todos los caminos hasta que llegue al correcto. Entonces, para eso, simplemente yo le tengo que crear en su red neuronal el comando de autoaprendizaje. Y cuando tenga un error, lo vuelve a intentar. Entonces, la computadora lo va a intentar miles y millones de veces hasta que pueda obtener el resultado. Y es aquí, chicos, donde entra NVIDIA. ¿Por qué? Porque los procesadores, como yo les comento, tienen 32, 64 núcleos. Una tarjeta gráfica, vamos a ponerle, ¿no? La RTX, la 4090, que es una de las casi últimas tarjetas gráficas. Tiene, por ejemplo, 16,432 núcleos, ¿no? O sea, imagínense. Aquí quiero llegar con esto, de que para crear una red neuronal, consume mucho, muchísimos recursos, chicos. Entonces, es aquí donde, gracias a NVIDIA y a sus procesadores, han hecho de que estas redes neuronales sean posibles. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Voy a ver, si es que tienen alguna duda, igual escríbanlo. Yo voy a dar minutos adicionales para absorber todas sus dudas. Buenas noches. No, señor. Listo. Entonces, ¿nos enseñará a programar o solo vamos a darle a IA? Ya, en el caso de este curso, que es de fundamento, voy a explicarle todas las herramientas que hay. Debido a que, si nosotros no podemos hacer una inteligencia artificial, no nos alcanzarían las seis clases, más que todo el tema de fundamentos. Pero el punto final es saber utilizar todas las herramientas ya conocidas. Entonces, lo que yo quiero en este caso es de que lo aprovechen. Sé que algunos conocen ChatGPT, pero hay muchísimos software más. Por ejemplo, no es teórica, también es práctica. Vamos a, por ejemplo, vamos a usar, por ejemplo, lo que es ChatGPT, vamos a usar lo que es Dali. También el software, por ejemplo, de música. Entonces, donde ustedes, a través de comandos o prongs, que eso es lo que prácticamente les voy a explicar, pueden obtener, ¿no? ¿Y cómo pueden aprovecharla, no? No es solamente, por ejemplo, en el caso que les mostré, que es, por ejemplo, consultarle algo básico, ¿no? Sino también ver más allá, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo, por ejemplo, lo uso en dieta de alimentación, ¿no? Entonces, yo he sustituido prácticamente a un nutricionista con la inteligencia artificial. Practico mis clases de inglés con la inteligencia artificial. O sea, tengo profesores, en teoría profesores, que son la inteligencia artificial, ¿no? Y esto es, no es porque simplemente le ponga semiprofesor, sino son criterios y comandos que es acá donde vamos a ver en el curso, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, fundar un negocio sin tener conocimiento de cómo hacerlo? ¿Cómo hacer un proyecto? ¿Cómo invertir cosas útiles en la vida a vida, ¿no? Por ejemplo, el tema que le puse de cómo hacer un viaje, obviamente, preguntarle a un amigo lo pueden resolver, pero temas o profesiones que van más allá ya están siendo automatizados, ¿no? Inclusive, ¿no? Es importante porque en su trabajo o en su día a día o en la universidad o tesis pueden utilizar estas herramientas, porque en sí son herramientas, no te van a hacer el trabajo, que vas a complementar con tu conocimiento para poder sacarle provecho. ¿Nos enseña el profesor lo de inglés? Claro, este, vamos a ver, por ejemplo, inclusive que ahora se ha actualizado de, que ya no solamente es la computadora, ahora también desde el celular lo puedes ingresar, ¿no? Entonces, podemos utilizar varias herramientas, en este caso también desde el celular, para poder interactuar con las diferentes inteligencias artificiales, o en este caso con ChatGPT, que podemos sincronizar. ¿Cuál es el objetivo de, en este caso, de la inteligencia artificial? Por ejemplo, esta es una red neuronal, como les indicaba, es un aprendizaje sin instrucciones directas, ¿no? Como, con simples comandos, ya el programa automáticamente puede tener una retroalimentación y aprender, ¿no? Y, ¿qué es lo similar, por ejemplo, entre la red neuronal y el cerebro humano? Igualito como nuestro cerebro humano piensa constantemente y de acuerdo a la situación va cambiando, por ejemplo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, todos los días usamos polo, pero nos despertamos y vemos que hace frío, vamos a una chompa. Entonces, eso es lo que, en teoría, digamos que nos diferenciaba de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ellos, digamos, que aprenden, que no ven el estado, la situación. Obviamente, estamos todavía lejos, ¿no? De que una inteligencia artificial supere a los humanos, pero sí está avanzando constantemente. Imaginemos que simplemente a listas artificiales le ponen sensores, un sensor de temperatura, y, obviamente, cuando detecta que hace frío, hace una acción, cuando detecta que hace calor, hace otra. Entonces, constantemente las inteligencias artificiales se van desarrollando y también esto significa de que los programas también van siendo más actualizados, más pesados, y, por ende, también no solamente la programación, sino también es la creación, en este caso, de hardware o dispositivo, ¿no? Y también cómo está la resolución de tareas complejas ha ayudado bastante a resolver varios problemas que el día a día, por ejemplo, una persona, digamos, que se tardaría horas, puede ser automatizado en minutos o en segundos, ¿no? ¿Cuál es el límite actual de las máquinas, no? El límite, por ejemplo, actual de nosotros los humanos, prácticamente, es de que si no tenemos, digamos, conocimientos previos, por ejemplo, queremos hacer un poema, queremos hacer un arte, queremos hacer una música, tenemos que estudiar, ¿no? Tenemos que repasar cursos, llevar cursos, poder, digamos, tener ese conocimiento, este fundamento para poder aplicarlo. Pero, con la ayuda del interés artificial, ya no es así. Podemos simplemente, obviamente, hay artificiales gratis de paga, en este caso vamos a hacer todas las gratis, para que las tareas puedan ser resueltas o absueltas en cuestión de minutos, ¿no? Y, por ejemplo, el problema actual de las máquinas, en este caso, ya hablando de las computadoras, ¿cuál es? De que, como yo les indicaba, consume muchos recursos, ¿no? Si queremos crear un interés artificial, por ejemplo, con nuestra computadora, prácticamente lo estaríamos saturando, porque la cantidad de núcleos a una red neuronal es gigantesca, ¿no? Lo que hemos visto acá es, obviamente, un gráfico en 2D, ¿no? Si lo llevamos a la programación, una red neuronal sería casi como el cerebro, ¿no? Un montón de infinitas conexiones, en el cual, obviamente, para ser procesadas, necesita, en este caso, de un cerebro virtual potente, que vendrían a ser los procesadores, o, en este caso, las tarjetas gráficas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la comparación, en este caso, no? De habilidades humanas con la inteligencia artificial? Como les repito, ¿no? Actualmente, digamos que en conocimiento, obviamente, la IA sobrepasa, pero en lo que es funcional o emocional, todavía necesita de una persona humana, no necesita de gente programadora que desarrolle, pero, por ejemplo, en la última entrevista al CEO de NVIDIA, dijo que ya las personas no necesitan programar, que simplemente necesitan aprender inteligencia artificial, ¿por qué? Porque ha llegado a un punto donde la inteligencia artificial, ya imaginemos que aprenda, así como aprende los comandos que le decimos, aprenda a programar, entonces, se estima que llegue a un punto de que no nos vamos a necesitar los programadores, pero todavía eso no es cierto, está muy lejos, ¿por qué? Porque las personas, los seres humanos, tenemos criterio, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos a contratar a un carpintero para que nos haga la puerta de madera, ¿no? Entonces, él nos va a mostrar, obviamente, cómo quedaría la puerta, pero cuando va haciendo la puerta, no es que lo que nos dé, digamos que ya está perfecto, siempre le vamos a decir, no, yo quiero este ajuste, quiero este ajuste, yo quiero así, y siempre vamos a estar dándole indicaciones hasta que el producto sea como nosotros deseamos, cosa que la inteligencia artificial por ahora no es así, ¿no? Como ustedes han visto, en el ejemplo que le mostré, en el ejemplo que le mostré, era de que yo le pedí una lista y me la dio la que él ya tenía, digamos, pensado, capaz de acuerdo a mi historial de búsqueda o capaz a algunos datos míos que están por internet, me ha sugerido una lista, pero no es la definitiva. Entonces, este paso, digamos, de que no es definitivo, es todavía de que la inteligencia artificial no está lejos de reemplazar o de alcanzar a una persona humana, pero en el caso de conocimiento, criterio, sí. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está conectada a internet, chicos. En internet, obviamente, hay millones y millones de información, de los cuales hay buenas y malas, que puede acceder a una inteligencia artificial, ¿no? Por eso es que algunos tenían temor, ¿no? De que así como aprende rápido, también puede aprender lo negativo, ¿no? Que eso ya lo voy a tocar un poco más ya al final del curso. Igual, ¿no? Ahora, una red neuronal artificial, ¿no? Como indicamos, la red neuronal es similar a un cerebro humano, ¿no? Las neuronas que buscan, en este caso, aprender automáticamente. En el caso de las computadoras, lo que quieren es que se resuelvan tareas que son sumamente complejas, ¿no? Queremos ver, por ejemplo, situaciones donde, por ejemplo, absorber dudas o problemas matemáticos o científicos que nos demoramos mucho tiempo programando o buscando un software para que lo ejecute. Podemos, por ejemplo, en este caso, con la ayuda de la IA, obtener la expresión de minutos, ¿no? En este caso, hemos puesto como puntos claves la imitación con el cerebro humano, ya que, obviamente, la inteligencia artificial piensa por sí sola porque va realizando actividad a actividad y va generando, digamos, estas respuestas que si son positivas van alimentando y si son negativas lo va corrigiendo, ¿no? Entonces, a través de constantes ejercicios y prácticas, es como una inteligencia artificial puede llegar a su objetivo. Ahora, en el tema de las tarjetas gráficos y los cálculos intensivos, es como una tarjeta gráfica, o en este caso, gracias, vamos a ponerle a NVIDIA, es que la inteligencia artificial podemos encontrarla gratis, chicos. No sé si se han preguntado, ¿no? ¿Cómo es que la inteligencia artificial? Porque, imaginemos, miren, es una tecnología prácticamente nueva y es gratis. Es algo casi inusual. ¿Por qué? Porque antes, ¿y por qué era una tan conocida? Porque la inteligencia artificial, como consumía muchos recursos, necesitaba de una supercomputadora, ¿no? Solamente lo tenían algunas empresas que lo usaban para, en este caso, algunos recursos. En el caso, por ejemplo, de grandes empresas, Tesla, que por ejemplo, ellos crean sus propios procesadores, que esos están en sus autos, en sus dispositivos, son empresas que lo usan solamente para ellos. Pero en el caso de NVIDIA, la tarjeta gráfica, obviamente, creo que está a 2.000 dólares, por 2.000 dólares, por ejemplo, ya puedes enfocar u orientar para que todos los procesos complejos de una red neuronal se procesen ahí, y esto hace de que sea accesible para todos. Imaginemos que ustedes tienen su tarjeta gráfica y de que quieren, por ejemplo, implementar una inteligencia artificial o programar, por ejemplo, una red neuronal. La red, la tarjeta gráfica va a soportar. Entonces, al estar tan a disposición del público, porque obviamente no es que cuesten miles y miles de dólares, en este caso, vamos a ponerle 2.000 nada más, podemos tener acceso a estos recursos, ¿no? Es por eso que inclusive encontramos IAS gratuitas, algunas son de PAD, pero son algunos componentes que las mismas personas están usando día a día, ¿no? Entonces, eso es lo importante de las tarjetas gráficas actualmente, ¿no? Por eso es que en algún momento llegaron a subir, tener un costo elevado. ¿Por qué? Porque estaban en demanda, muy aparte que también lo asociaron con el tema de los bitcoins, porque podía resolver problemas matemáticos, justamente por eso, ¿no? La cantidad de núcleos que posee una tarjeta gráfica hacen que las tareas sean mucho más eficientes y mucho más rápidas de resolver. En el caso de, por ejemplo, se han preguntado, profesor, pero una tarjeta gráfica no solamente es de video, ¿no? ¿Cómo puede apoyar en el tema de, por ejemplo, un procesamiento, todo? Para eso, NVIDIA sacó lo que es Puda. Puda era lo que permitía utilizar las tarjetas gráficas, era como de crear una computadora, pero con la tarjeta gráfica. En vez de usar tu procesador, tu Intel, tu UIS 3 y 5, usabas la tarjeta gráfica, que con ayuda de Cuda se integraba y ya tenías como un supercomputador. Es acá donde Cuda te ayudaba a resolver los problemas matemáticos, pero a milésimas, y no solamente cientos de algunos, sino millones y millones de problemas matemáticos. Entonces, es gracias a NVIDIA y Cuda que teníamos el inicio, digamos, del primer hardware para crear redes neuronales, ¿no? Y a raíz de eso fue lo que también se pudo crear, en este caso, las inteligencias artificiales, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la competencia o el desarrollo en los procesadores de la IA, no? En el caso de Cuda, como les digo, se usa para usar, en este caso, imaginemos, de que la inteligencia artificial de una empresa, ¿no? Vamos a suponer de que tienen datos, tienen muchos datos, en los cuales ellos no saben qué hacer con tanta información. Por ejemplo, tienen registro de trabajadores, registro de ventas, tienen, por ejemplo, de dónde se realizan, los lugares de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es gracias, en este caso, al hardware, que pueden desarrollar las redes neuronales, pero más allá de eso, el segundo componente importante para la creación de la IA es también la Big Data, chicos. ¿Han escuchado de la carrera Big Data? Y esta carrera que está siendo, digamos, futurista, es más que todo en el análisis de datos, ¿no? ¿Cómo es que las personas buscan con la información que ellos tienen poder obtener algo, no? Imaginemos, como les digo, ¿no? La base de datos, supongamos que en el caso de un hospital, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la base de datos, por ejemplo, de personas que estén en el hospital? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con la base de datos de niños enfermos, no? Con la base de datos de, por ejemplo, la tasa de mortalidad de las personas. Entonces, al tener esa información y no sacarle provecho, estamos, digamos, poniéndose de ventaja. Igual que una empresa, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que tengamos varios clientes, no? Nosotros podemos hacer, por ejemplo, crear una red neuronal que identifique a todos nuestros clientes qué productos o servicios son los que siempre consumen, qué es lo que siempre piden. Entonces, podemos crear una inteligencia de que a esta persona, a este cliente, le diga lo que realmente quiere. Y esto es similar, chicos, con la que actualmente se conoce en las redes sociales, chicos. En las redes sociales, un ejemplo claro es el de Twitter, Instagram, TikTok. Si ustedes han visto, cuando ustedes buscan algo, siempre le aparece lo relacionado a eso, nada más. Por ejemplo, si buscan de música, todos los TikTok son de música, cantantes, si buscan de autoestima, mensajes motivacionales, le va a aparecer. Si buscan de fútbol, solamente le aparece de fútbol. ¿Por qué? Porque esto, acá sí se utiliza lo que es la Big Data, la inteligencia artificial, ¿no? Y esto se conoce como los algoritmos de las redes sociales, ¿no? Cómo a través de las búsquedas que nosotros vamos teniendo, ya nos llega solamente contenido. Y este es un gancho, ¿no? La red social, obviamente, ¿cómo gana? Cuando el que pasa más tiempo es una red social, ¿no? Esa es la competencia de las redes sociales. Creo que ahora ya casi nadie usa Facebook, pero anteriormente Facebook era la red social número uno. ¿Por qué? Porque obviamente era un innovador, subía fotos, la red número uno ya ni siquiera es Instagram, ¿no? Es TikTok. Ahora en TikTok la gente para, todos tienen TikTok, los que nunca iban a usar ya tienen TikTok. Y ya también TikTok ha cambiado, ¿no? Ya no se usa simplemente para hacer bailes, sino simplemente para hacer noticias, transmisiones, etc. Pero si ustedes se dan cuenta, si ustedes ven cuánto tiempo han pasado en las redes sociales, se van a dar cuenta de que, ¿por qué, no? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que les atrae, no? Ese algoritmo que crea, en este caso, la red social, es el gancho de esta empresa. Y imaginemos que esta tecnología se usa en diferentes redes. Por eso es muy importante el tema de, digamos, de la innovación y el uso de estas herramientas, ¿no? Como les había comentado, la Big Data ayudó a que las empresas pudieran sacarle provecho a su contenido y también en el caso de las redes sociales, chicos. En el caso de cuáles son los desafíos en la evolución de los procesadores, ¿no? De que la evolución de la red neuronal, digamos, está avanzando desproporcionalmente, que a veces los recursos, los recursos que nos brindan estos procesadores, en este caso, van a necesitar, ¿no? Y, por ejemplo, ahora pueden pensar, ¿no? NVIDIA es un gigante tecnológico, de que nadie lo va a superar, pero como no hay herramientas nuevas para estos nuevos procesos, redes neuronales, pueden venir competencias. Imaginemos que una empresa nueva saque una tarjeta gráfica mucho más potente, ¿no? Como esta tecnología todavía no está tan desarrollada, entonces, la idea de nuevos competidores es una puerta abierta de que puede pasar y esto nos va a permitir, por ejemplo, de que inclusive haya mucho más herramientas, ya inclusive va a haber competencias en tecnologías. Ahorita, por ejemplo, las redes, las internas artificiales tienen algunos un costo, o te dan, por ejemplo, pruebas, pero solamente dos o tres. Entonces, esto lo que nos permite es de que podamos, a futuro, tener mayor acceso, pero obviamente, a raíz de esta tecnología, también hay que tener mayor cuidado en que lo estamos usando, ¿no? Por ejemplo, la desaceleración de la evolución de los procesadores, como le digo, actualmente eso está ocurriendo, ¿no? La inteligencia artificial está avanzando mucho, pero los procesadores también se están quedando. Entonces, ahora, ¿cuáles son las limitaciones, por ejemplo, físicas, en mejora de los chips? Lo que antes pensábamos todos era entre más pequeño era mejor, ¿no? Porque antes, por ejemplo, las computadoras eran gigantescas y que poco a poco se iba reduciendo de tamaño, ¿por qué? Porque era un poco más accesible, lo podíamos trasladar de un lugar a otro. En el caso de ahora los procesadores, estamos un poco retrocediendo, ¿por qué? Porque los componentes, por ejemplo, los resistores, para que los procesadores no se calienten, entonces ya no se puede ajustar el tamaño. Por eso es que ahora, por ejemplo, los procesadores para las inteligencias artificiales son mucho más grandes. Ahora, ya está aumentando su tamaño, ¿por qué? Porque ya no se puede hacer más pequeño, ¿no? Estamos un poquito retrocediendo, ¿por qué no, todavía no hay, digamos, el hardware necesario para soportar, digamos, la red neuronales actuales, chicos? Antes de entrar a la práctica, porque quiero mostrarles cómo vamos a usar, por ejemplo, nuestra primera interacción en las páginas de IAE, quiero saber si es que hay algunas consultas. A ver, acá lo leo. Ya, a ver, dice, ¿hoy en día la IAE mejor se usa de ChatGPT? Sí, correcto. Digamos que ChatGPT es lo más comercial que hay. Y, ah, y me estaba saltando ese tema, ¿no? ¿Cómo es que nace ChatGPT? ChatGPT, chicos, nace a raíz de todo esto, ¿no? Hay una empresa, un grupo de cuatro personas, de que se reúnen y quieren crear un Startups que... aprendan por sí solas, ¿no? Es por eso que ellos crean o fundan OpenAI, que era, digamos, una empresa que se dedicaba a crear patrones, redes neuronales, para que aprendan por sí solas, ¿no? Entonces, comenzando, no tuvieron mucho apoyo. Comenzando, no tuvieron mucho apoyo hasta que se metieron, inclusive, a los videojuegos. No sé si por acá jugarán Dota, no lo sé, pero, por ejemplo, gracias al Dota, se pudo crear lo que actualmente es ChatGPT. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo acá, una noticia Dota y ChatGPT, si yo pongo, por ejemplo, en el caso, hay varios artículos, el OpenAI desarrolló... Es como que creó un ajedrez, desarrolló una persona, en este caso, el Dota es un videojuego que creó cinco jugadores en internet artificial para que compitan con los mejores del mundo. Obviamente, lo de la IA ganaron. Esta, digamos que esta presentación ante el mundo hizo de que grandes inversores presten atención a lo que es la IA y, obviamente, lo que hizo OpenAI es obtener recursos y fondos, ¿no? Toda empresa requiere fondos. Y es a raíz de esto, de estos fondos, que poco a poco la empresa OpenAI pudo crear lo que es, en este caso, ChatGPT, ¿no? Y ChatGPT, actualmente, como lo conocemos, digamos que es un monstruo en la inteligencia artificial, chicas. Entonces, es así como nación, ¿no? A veces es un videojuego. Dice, ¿cuál inteligencia más artificial que puede recomendar? En este caso, ChatGPT lo he tocado en la clase 2 como un tema completamente. Todo el curso, mejor dicho, toda la clase va a ser sobre ChatGPT. ¿Por qué? Porque es una herramienta que podemos aprender bastante, desde lo más básico hasta lo más avanzado y creo que va a quedar, inclusive, va a quedar pequeño la hora y media, pero vamos a aprender distintas donde ustedes también van a poner en práctica todas las cosas que pueden realizar, ¿no? La IA es herramienta para mejorar los trabajos que realiza una persona. Correcto. Como les digo, ¿no? La IA es como un desarmador, ¿no? Un desarmador, si está ahí, no haces nada. Necesitas de... Es una herramienta que, obviamente, con acciones de nosotros, va a poder, en este caso, desatornillar o atornillar algunas cosas. Igual, la IA son herramientas, chicos. La IA por sí solo no te va a hacer su trabajo, no te va a ayudar, no te va a decir qué hacer. Tú tienes que apoyarte en ella, introducir comandos para que, obviamente, te realicen actividades que tú deseas. ¿Los usuarios se entrenan? Por eso es gratis. Los usuarios se entrenan a la IA, por eso es gratis en parte. Sí. Justo ese es el tercer punto. Gracias, Luis. Ya habíamos visto que, gracias a los procesadores, se podía interactuar con la IA. Ya vimos que, gracias a la Big Data y las redes sociales, también. Pero hay una tercera parte clave, que es que, gracias a el Internet, chicos, gracias a los datos que hay en Internet, es de por qué la IA es lo que es, ¿no? IA está conectada a Internet. Toda información que está conectada a Internet es lo que alimenta, en este caso, a la red neuronal. Por eso es que nos puede contestar en segundos, ¿no? Por eso es que cuando yo, por ejemplo, en el caso de Copilot, le hice alguna pregunta, me pudo brindar, ¿no? Me pudo brindar una respuesta automática. ¿Por qué? Porque está conectada a Internet, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿no? Quiero comprar vuelos para irme de viaje, por ejemplo, ¿no? ¿Qué debo hacer? Esta información, por ejemplo, va a investigar a fondo todo lo que hay en Internet y nos va a dar, por ejemplo, algunos resultados. En este caso, nos está brindando algunas opciones, ¿no? Sky Scanner, Momondo, Kayak, que es una empresa agente de búsqueda, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la información que se encuentra, obviamente, en Internet, nos va, inclusive me manda enlaces, ¿no? Me manda enlaces para yo poder acceder de una forma más rápida, ¿no? Entonces, gracias a la información que hay en Internet, es el por qué también la inteligencia artificial va evolucionando, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el impacto? Y la necesidad de la IA es de que, chicos, así como va creciendo, nosotros también debemos tener ciertos cuidados, ¿no? Y ya, por ejemplo, inclusive ya lo están usando algunos para el mal, ¿no? Ponen su cara en personas que no son, hay videos de famosos haciendo cosas que nunca han hecho, pueden imitar la voz, pueden inclusive hacer imágenes que no existieron. Ya actualmente la inteligencia artificial se usa para todo. Ya hay influencers que son generados por la IA, hay OnlyFans también que están hechos por IA. Entonces, hay tantas cosas que ya prácticamente la IA está en todo, en todo, en todas las cosas. Entonces, lo que nosotros también tenemos que aprender es que cómo nosotros, por ejemplo, diferenciaríamos, ¿no? Cómo podemos saber que lo que estamos viendo es real, ¿no? Cómo, inclusive ya hay personas que miran, están viendo hacia abajo, pero el inteligencia artificial hace como que miras a la cámara. Entonces, siempre están mirando, pero tú puedes hacer otra cosa. Entonces, hasta ese punto. Supongamos esto. Ustedes tienen su correo Gmail, ¿no? Ustedes tienen su correo Gmail, en el cual tienen el inteligencia artificial, de que solamente, como ya sabes, tus gustos, tus preferencias, puedas solamente seleccionarte aquellos correos de importancia, ¿no? Tú lo puedes programar para que solamente todos los correos que son de trabajo, los lea. O sea, puedes programar, por ejemplo, de ese correo, de ese correo que solamente nos haga un resumen, y ese resumen nos lo indica a través de un mensaje, ¿no? O sea, el inteligencia artificial hizo todos los pasos. Abrió tu correo, seleccionó los correos importantes, hizo un resumen, y después del resumen nos dio la información. Ahora, nosotros podemos indicarle de que ese responder el correo de esa persona, podemos indicarle que obviamente le responda como si fuéramos nosotros. Entonces, obviamente el correo va a ser respondido. Pero va a evolucionar tanto, chicos, que inclusive la persona que va a recibir su correo, ni siquiera va a ser esa persona, también va a ser su inteligencia artificial, que va a hacer los mismos pasos. Va a recepcionar el correo, va a hacer un resumen, le va a indicar, y solamente va a solicitar una respuesta de cual dar. Entonces, vamos a llegar a un punto donde las inteligencias artificiales van a ser nuestros asistentes virtuales, y prácticamente van a ser todo, ¿no? Y obviamente a quién no le gustaría, por ejemplo, que hagan nuestro trabajo, que hagan nuestros deberes, que nos ayuden un montón. Estamos lejos de eso, chicos, pero no tanto, ¿no? Ya con los avances últimos que ha habido, simplemente es cuestión de décadas, o unas décadas a la vez, de que podemos llegar ya inclusive hasta tener ya un robot con movimiento y que pueda hacer actividades, ¿no? Eso es lo que yo quiero también, chicos, llevar es de que la inteligencia artificial es una información accesible para todos. Supongamos que, por ejemplo, ahora último, en el caso de Google, que tiene este, Germini, la inteligencia artificial, también hay debates, ¿no? ¿Por qué? Porque le piden solicitar imágenes. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá, no solamente, en el caso de Copilot, no solamente me brinda este texto, ¿no? Vamos a pedirle, por ejemplo, imágenes, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle, a mí me gusta ponerle el anime Naruto, ¿no? Dibuja el anime Naruto comiendo una palta, por ejemplo. Dibújame el personaje, el personaje Naruto anime comiendo una palta. Es la primera vez que pongo esto. Vamos a ver. Mire, la inteligencia artificial va a generarme una imagen simplemente con los comandos que yo les he puesto. Vamos a esperar, por ejemplo, vamos a esperar. voy a esperar un poco. Obviamente, esto, ya es, ya nos muestra, chicos, miren. Mira, si se dan cuenta, nos ha diseñado prácticamente lo que capaz, si le pedimos a un desarrollador de imagen, instantáneo, miren. Y todo es relacionado a lo que yo le he escrito, ¿no? Naruto comiendo palta, Naruto, Naruto, Naruto comiendo palta. Entonces, como le digo, chicos, esto es lo fabuloso del IA, pero en el caso, por ejemplo, estaba hablando de Germany y de IA, me mostraba, por ejemplo, las imágenes, pero ellos como que estaban tomando el tema de inclusivo, ¿no? Me mostraba imágenes, por ejemplo, de personas morenas o personas asiáticas, ¿por qué? Porque ellos querían usar su inteligencia artificial pero como algo inclusivo. Esta inclusión le hizo perder a Google que sus acciones bajaran un 4%, que ese 4% equivale a 90 millones de dólares. ¿Por qué? Porque estaban direccionando la inteligencia artificial, ¿no? Así como que al internet artificial ya le querían poner un género, ¿no? Querían que sea inclusivo, querían que te muestre todo, porque la gente ponía, por ejemplo, este, nazis, y aparecían, obviamente, los nazis, como conocerán, eran alemanes de la raza aria, ¿no? Una raza con ojos azules, pero el inteligencia artificial se ponía, por ejemplo, asiáticos, entonces, como estaba, digamos, no de acuerdo a la realidad, era por eso. Imaginemos que el inteligencia artificial lo queremos usar en la política y que de acuerdo a las respuestas puede ser o de derecha o izquierda, ¿no? que es lo que se debate siempre en la política, si es de derecha, de izquierda, de centro, como dice, entonces, obviamente, como la IA obtiene la información de internet, se tendría que ser parcial, ¿no? pero el internet está obviamente repleto de bastante información, cosas que son inclusive verdaderas o falsas, por eso es que la inteligencia artificial inclusive también tiene laguna, ¿no? Y aquí se llaman lagunas cuando no encontraba alguna respuesta y te mostraba, por ejemplo, datos, digamos, casi exactos, ¿no? habían puesto ejemplos de que tú le preguntabas, por ejemplo, en qué año nació esta persona y como esa información, digamos, no está en internet, te ponía un año al azar, ¿no? Eso, por ejemplo, es una información de que cualquier persona que no sepa se la puede creer, entonces, constantemente se está actualizando la CIA para que la información sea precisa, ¿no? Inclusive el chat GPT también, ¿no? Antes había chat GPT 3, 3.5, ahora está chat GPT 4, ¿no? que es lo último, digamos, que obviamente para los que se preguntan si vamos a llevar en la clase y también es una herramienta gratuita que el 4 tiene algunos ciertos, digamos, solicitudes, de ahí obviamente si quieres más tienes que pagar, pero con el 3.5 sí es totalmente gratis. Entonces, eso es lo que yo le quería mostrar de la inteligencia artificial, esta parte de imágenes, como le digo, inclusive le podemos seguir modificando, ¿no? podemos seguir buscando imágenes que obviamente estos están libres de derechos de autor, ¿no? Estas imágenes ustedes las pueden usar, no hay derechos de actor, ¿por qué? Porque está siendo generado por IA. Y así como es rápido crear estas imágenes es por eso que crean, ¿no? Influencers virtuales, profesores virtuales, ya todo ya está siendo ya automatizado, ya obviamente con la IA, ¿no? Entonces, ya es bueno que todos conozcan porque va a ser el día a día con lo que nos vamos a relacionar ya lo más pronto posible. Voy a seguir leyendo las preguntas que tengan. ¿Usaremos la IA, usaremos una inteligencia artificial que haga películas cortas? Sí. Bueno, hay, le quería compartir este video, chicos, por ejemplo. Creo que acá lo tengo. Acá, acá. Acá. Vamos a ver este video, chicos, de lo que puede hacer, por ejemplo, ChatGP4. Voy a ponerlo en, voy a ponerlo en español, en su titulado, para que ustedes vean, miren, son dos personas que están utilizando ChatGPT, que ChatGPT es una inteligencia artificial, donde ChatGPT comenzó, este, igualito que Copilot, este, solamente escribiendo, escribiendo y pidiendo imágenes. Pero mire, hasta, hasta cuánto ha avanzado, por eso es que yo también le digo que es como mi profesor de inglés. En este caso, dos personas, eh, que hablan inglés, le están diciendo, o le van a preguntar a la inteligencia artificial, eh, según lo que ellos vayan tomando foto, le responde el nombre, pero en español. Yo lo voy a poner subtitulado para que lo puedan leer, y, eh, van a ver, eh, cómo, este, con su celular, nada más, le van a preguntar, y la inteligencia artificial les va a responder en español. Voy a subir volumen, espero que se escuche. Ah, ya. Vamos a poner, en, subtitulado, en, en, en español. Español. Espero que me traduzca bien. Acá estaba. Listo. 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 Ya ven, chicos, este, la, el, la inteligencia artificial les había indicado, les había, les había indicado de que eran una manzana y un plátano, eran bolígrafos, era un oso de peluche, entonces, y eso ocurre actualmente, esto no es algo que va a pasar, esto ocurre actualmente. Y para el caso, por ejemplo, de que me habían preguntado de videos, también hay una herramienta, por ejemplo, que esto es lo que se viene a futuro, chicos. Le voy a mostrar un video para que ustedes vean, por ejemplo, qué es lo que se puede hacer con la inteligencia artificial y que también, este, vamos a aprender. Obviamente, solamente va a haber programas de pocos segundos, ¿por qué? Porque el de pago, obviamente, se puede hacer ilimitado, pero digamos que este es el futuro de lo que podamos hacer con la inteligencia artificial. A ver, lo voy a compartir, voy a subir volumen. Todas las imágenes que ven acá, chicos, han sido creadas con inteligencia artificial para que ustedes vean los detalles, ya cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo los rasgos y pequeños objetos que ustedes veían mínimos, ya prácticamente la IA, por eso es que yo digo que no va a poder diferenciar si es que ha sido generado por una persona o por la IA. Gracias. 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 O maestría. Ciencia de datos también. Ciencia de datos también. Sí, he visto como cursos independientes. Dice. Podemos programar modelos predictivos empresariales con la tecnología net o es exclusiva para Python. En el caso del Python, ¿por qué está siendo conocido? Porque es uno de los programas, uno que es más fácil de programar y dos de que gracias a ellos se han aplicado software como Machi Learning, que son en este caso este para que ayudan en la creación de redes neuronales, ¿no? Entonces, si sabes Python, puedes crear Machi Learning o aprendizaje de máquina que lo que te va a permitir es poder crear estas redes neuronales. Por eso es que es muy importante, en este caso, Python es lo que suena más. Alguien que no sabe programación y desea comenzar de cero puede estudiar cursos para Big Data. En el caso de programación, si quieres aprender lo básico, hay institutos, pero el curso base es algoritmo, ¿no? Algoritmo es el curso más básico para la programación. Algoritmo, ahí sigue estructura de datos y ahí ya sigue ya programación orientada a objetos. La IA mejor que ChatGPT actualmente, el ChatGPT, mejor dicho, pertenece a un startups que es OpenAI. OpenAI es la que crea ChatGPT, DALI, va a crear Zora también, como hemos visto en el video. Entonces, es una compañía, ¿no? ChatGPT es parte, en este caso, de OpenAI. Ahora, la competencia de OpenAI ya vendría a ser, por ejemplo, en este caso, Copilot, Germany, que es de Google. Esas serían las competencias directas. Tal cual, ChatGPT es una herramienta de OpenAI que solamente te brinda, en este caso, en formato texto, pero que hemos visto que ya están añadiendo ya interacción con audio e imágenes. Ahora, dicen, ¿nos va a enseñar a generar IA? Sí, sí, Dani, sí le voy a enseñar a generar imágenes con IA. Germany o Copilot. Si es en caso de los dos, creo que Copilot, Copilot para mí es un poco mejor. En el caso de los dos. En el caso de los dos, si metemos a OpenAI, OpenAI. ¿Cómo va el crecimiento de la IA en los próximos años? El crecimiento de la IA, mire, si actualmente... Ah, ya. El crecimiento de la IA, buena pregunta. Actualmente ya los entes reguladores, y en este caso son el gobierno, están yendo... Ahora que antes se abriera el boom, está yendo un poco lento. ¿Por qué? Porque, como les decía, no hay un ente regulador que pueda decir cómo usar esto, ¿no? Como esto es algo totalmente nuevo, hacen que los avances también vayan un poco disminuyendo, ¿no? Pero en el caso de las empresas, por ejemplo, también está yendo progresivamente lento. ¿Por qué? Porque a medida que esto va creciendo, va generando mayores recursos, ¿no? Entonces, como va generando mayores recursos, mayores insumos, mayor tecnología, entonces, esto hace que también desacelere un poco. ¿Por qué? Porque, así como estamos, por ejemplo, Google, no hay necesidad de que... Por ejemplo, si se dan cuenta, Apple no crea su inteligencia artificial. Google sí lo ha creado, que es Jeremy. Pero, este... ¿Por qué creen que Apple no lo ha generado? Porque sigue ganando plata con la venta de sus equipos tecnológicos. Igual que Google. Google, con los anuncios, gana mucho más creando una inteligencia artificial. Por eso es que no lo desarrollan. Véanlo por ese lado, ¿no? Obviamente, sí lo hacen porque sus competencias, ¿no? Microsoft, lo están usando, ¿no? Pero Google, si solamente se dedica a lo que es anuncios, va a generar muchísimo más, ¿no? Obviamente que... Por eso es que hay proyectos que ha creado Google que se han caído. ¿Por qué? Porque ven que no es rentable y se cae, ¿no? Por ejemplo, en el caso de su inteligencia artificial puede ser de que es exitosa. Pero si no es rentable, le va a dar de baja. Cosa que, por ejemplo, si le dan cinco o seis años más a que evolucione. Por ejemplo, el chat GPT ya tiene bastante tiempo. Entonces, a medida que tenga más tiempo un programa, va a generar mayor rentabilidad, ¿no? Pero, como les repito, no hay empresas de que no quieren invertir tanto. ¿Por qué? Porque siguen ganando o ganan más. Imaginemos que crean una inteligencia artificial que, en el caso, por ejemplo, que la de Google, ¿no? Ha sido... Ha querido ser inclusivo. Y te bota imágenes que no correspondan, ¿no? Por ejemplo, tú pides a una pareja y que, en vez de darte un hombre a una mujer de dos hombres, o quieres una pareja de dos hombres, te da otra cosa. Entonces, como no se sabe lo que te va a brindar, eso hace que las personas no usen su inteligencia artificial de Google. Prefieren, por ejemplo, usar de Copilot, perdón, de Microsoft. Prefieren usar Dali, que es de ChatGPT, que son, digamos, imágenes que no tienen orientaciones o que te da de acuerdo a si tú lo escribes. Si tú escribes, por ejemplo, quiero un hombre a una mujer, te lo da. Si tú quieres dos hombres, te lo da. Pero en el caso de Google, si tú pones una pareja, te va a dar bastantes y, obviamente, capaz alguna que no te guste. Eso es lo que le ha ocasionado que pierda 90 millones de dólares, ¿no? 90 millones de dólares. Obviamente, para las empresas, un sencillo, pero digamos que para los inversionistas, los accionistas, no, pues. Entonces, por eso es que tienen... Por eso es que ahora, digamos, que está yendo un poco más lento porque esto es un tema amplio de estudios que constantemente tienen que ir innovando en la información, ¿no? ¿Qué más me preguntaron? Este... ¿Cómo va el crecimiento de la guía? Ya. Lo mismo pasó en el ajedrez y Go. Gracias a los juegos electrónicos virtuales va en crecimiento de la guía. Claro, los juegos virtuales son los que impulsan, en este caso, la tecnología artificial. Parecido como lo que hace Siri. Siri, en este caso, es un asistente virtual que ya tiene, digamos, respuestas automáticas. Si tú le haces una pregunta a Siri y esa pregunta lo haces en otro dispositivo, te va a responder lo mismo. Por eso es que hay varios ejemplos, ¿no? De la galleta, de que Siri no te quiere. Te da la misma respuesta, ¿no? Entonces, digamos que estos son asistentes virtuales, pero son programados. También están sacando asistentes virtuales con inteligencia artificial, pero en el caso de Siri, no. Es un lenguaje nada más. Los asistentes virtuales chatbot han evolucionado. Ahora no solo responden, dejan comentarios, hasta buscan información detallada de lo que le pida. Sí, es en el caso de, por ejemplo, de chat GPT, lo que hemos visto, que con solo imágenes te botaba. Imaginemos que entren a nuestro perfil, le demos todos los accesos, qué nos gusta, qué es lo que queremos, todo, y que al futuro ya ellos sean quienes respondan por nosotros, ¿no? Pueden clonar nuestra voz, inclusive pueden concentrar el teléfono. O sea, las posibilidades son infinitas, ¿no? A los programadores junior los han reemplazado en varias empresas de los Estados Unidos. Bueno, no es que los reemplazan, sino ya, este, así va innovando, ¿no? Igualito que en la fábrica de carros. Antes se usaban, por ejemplo, 100 personas para conseguir un auto, ¿no? Para varios autos. Pero ahora hay robots que, obviamente, crean autos. Y no es que estas personas, obviamente, ya fueran, ¿no? Si no, tienen que... Por ejemplo, ahora las personas de estas empresas se usan para dar mantenimiento a estos equipos, ¿no? Entonces, hay que ir constantemente adaptándonos, ¿no? A los cambios que va a haber. Copailo no muestra imágenes que no se consideran socialmente aceptables. Sí, es correcto, ¿no? No te va a mostrar si tú, por ejemplo, pones, o algo, digamos, ¿no? Alguien con... Alguien sin prendas, o algo así, te va a restringir, no te va a poder... ¿Por qué? Porque, obviamente, va contra las reglas, ¿no? No se escuchan, no se escuchan, no hay audio. ¡Ay, chicos! No había audio. Uy. Bueno. Creo que no me he dado cuenta que no oía. Ya. Este... Eso sería en el capo... A ver, dicen... ¿Pudieran escuchar el audio de los videos? Porque yo no... ¡Ay! Creo que no se ha podido ver. Cuando compartí mi pantalla no se puso. Ya, chicos. Este... Lo siento. Eh... Puse, inclusive, un video de tres minutos. Eh... Lo que yo quería... Al menos han visto es de lo que se puede. Ya para la próxima yo voy a poner videos ya descargados. Y, bueno, este... Vamos a... A entrar, por ejemplo, en este caso. Chicos, ya voy a... Voy a... Como recompensa, por mis disculpas, voy a adelantarme un poco a la clase 2. ¿Cómo vamos a usar ChatGPT ya, chicos? Miren, vamos a abrir Google, chicos. Vamos a abrir Google. Y en Google vamos a poner ChatGPT. ChatGPT. Así. Tal cual. Me voy a adelantar a la clase 2 para que ustedes vean. ChatGPT para que puedan ir probando desde ahora. Le va a salir la primera opción que dice Open AI. Le voy a dar click. Igual este link les voy a compartir mejor para que puedan acceder rápido. A lo que está en celulares puedan hacerlo. Y ahí está. Ahí, en el Open AI, ahí le pueden dar click. Ya. Acá le van a dar a la opción... Le van a dar a la opción Start Now, ¿no? Comenzar ahora. Inclusive sale, ¿no? Descargar el aplicativo. Les recomiendo para los que tengan celulares, chicos, descarguenlo. Obviamente desde la página oficial no van a poner en Play Store ChatGPT porque le van a salir otras aplicaciones. Y, bueno, en la otra clase ya voy a explicar cómo se usa en el celular. Muy interesante, chicos. La clase 2 es mi favorita porque ahí vamos a aprender cómo usar el celular, cómo hacer comandos, cómo tener profesiones virtuales, etcétera. Inclusive yo estoy creando un proyecto con ChatGPT que, por ejemplo, yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que la inteligencia artificial me responde a mí, ¿no? Pero esto también puede servir de ayuda, por ejemplo, para aquellas personas que son introvertidas, ¿no? De que no son capaces de hacerle una pregunta al profesor, de que son tímidas, porque tienen miedo de que puedan responderle mal o hacer una pregunta incorrecta. Entonces uno de mis proyectos es desarrollar o que la inteligencia artificial, por ejemplo, sea orientado pero para personas introvertidas, ¿no? Aquellas personas de que tengan miedo al público, miedo escénico. Entonces, acá hay proyectos donde yo trabajo, que es la UPC, proponer esto, ¿no? Como, por ejemplo, alumnos de medicina o de veterinaria que tienen miedo, ¿no? De expresarse al público, de hacer una pregunta, puedan tener como un asesor de que, obviamente, este instructor no le va a decir que está bien o que está bien, más bien lo va a apoyar, le va a responder todas las preguntas por más mínima y ridícula que sea. Entonces, este es el fin, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, como proyecto quiero lograr. Entonces, el chat GPT en aplicativo, muy interesante, chicos, descarguen. Ya. Y ahora, por ejemplo, vamos a ver una IA, ¿no? Este en el caso de la IA, en el caso de la IA, por ejemplo, tenemos este siguiente, los siguientes elementos. Tenemos, por ejemplo, acá la barra donde ustedes van a escribir todos los comandos. Acá. Y, obviamente, estos son algunos ejemplos, estos son algunos ejemplos, ignórenlo. Y, de acuerdo a lo que nosotros escribamos acá, esta barrita, lo que nosotros escribimos es conocido como PRONT. PRONT. El PRONT lo que hace es de que todo lo que yo escriba, la inteligencia artificial me va a responder. Si, por ejemplo, comenzamos con lo más básico que es un hola, nos va a contestar, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar hoy? Lo que yo quiero dejar claro, chicos, es de que mientras, y acuérdense siempre estos chicos, mientras más compleja y más extensa es la información, mejor es el resultado que le va a brindar el chat GPT. Si yo, por ejemplo, le brindo, ¿no? Por ejemplo, dime una receta para crear un queque, por ejemplo. Ya, listo. Ya. Y, por ejemplo, ya me está indicando ya los ingredientes y las instrucciones. Ya, por ejemplo, ya me está diseñando todo lo de acá. Me dice, ingredientes, 200 gramos de harina de trigo, 200 gramos de azúcar, mantequilla, 4 huevos, una cucharita de polvo. Y leí las instrucciones, ¿no? Precalentar, preparar el molde, mezclar, batir, incorporar, hornear y ya está. Pero, ¿qué pasa, qué pasa, por ejemplo, si yo quiero, ya, si le hago un poco más complejo, ¿no? Soy una persona que solo, que no consume, por ejemplo, ¿no? Que quiere llegar a su peso ideal y necesita preparar un queque que no le permita subir de kilos. Eres un experto en la cocina y deseo que me brindes una receta para mí. Entonces, yo le he dado más, más en mi prompt es diferente, ¿no? Pero, ¿ahora qué me dice? Entiendo, vamos a preparar un queque saludable. Ya, por ejemplo, dice, entiendo, vamos a preparar un queque saludable bajo en calorías, azúcares, para ayudarte a mantener tu peso ideal. Ahora, el queque ha cambiado, ahora es el queque de yogur y avena. Y los ingredientes son diferentes, ¿no? Una taza de harina, un cuarto de una taza de yogur, ya no es azúcar, ¿no? Es media taza de miel, tres huevos, un cuarto de aceite de coco, todavía ya no dice aceite. Entonces, si se dan cuenta, ya ha cambiado. ¿Por qué? Porque yo he sido más específico, ¿no? Inclusive ahora me brindan frutos secos, totalmente diferente, ¿no? Ahora, podemos hacerle mucho más preciso, ¿no? Quiero la receta, pero con un valor de máximo 5 dólares, vamos a ponerla ahora. Ya. Entonces, ellos ya me ponen más económico todavía. O sea, un queque de avena y plata, ¿no? Que sigue siendo, que sigue económico, pero me lo da. Inclusive ya me muestra ya cuánto me voy a gastar. Ya me muestra cuánto me voy a gastar. O sea, eso es lo bueno de la inteligencia artificial, chicos. Ahora, me he adelantado en la clase siguiente, como, este, disculpas por lo del audio, chicos. Pero quiero que ustedes se vayan con esto, ¿no, chicos? Miren, por ejemplo, dice 5 dólares. Me dice una taza de avena, 0.50 céntimos, una taza de trigo, dos plátanos. O sea, mientras más información yo le dé, más exacto es, digamos, el resultado. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase, chicos. Vamos a ver desde lo más básico hasta lo más avanzado, como ya hacer un PROM complejos. Y, inclusive, ya tener una mejor información, chicos. Entonces, esto es muy importante. Bienvenido a los fundamentos de inteligencia artificial. Y espero que, de verdad, haya quedado claro y que les haya gustado más que todo. Sé que les va a encantar en el caso de chat GPT. Y, por ejemplo, en el caso del celular, ya vamos a ver, por ejemplo, cómo interactuar. Porque en la computadora no se puede. No se puede conectar el micrófono. Pero, en cambio, en el celular es más rápido, ¿no? Ahí sí le puedo hablar y ustedes van a ver cómo yo interactúo con la idea artificial. Y vamos conversando, por ejemplo. Entonces, eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Por ahora, quiero ver si es que tienen alguna consulta o ha quedado claro. A ver. A ver, dice. Ya entré. Ya tengo la aplicación, profesor. Bacán. Quiero ver si puedo mostrar. La aplicación, chicos, descarguenle de esa página, por favor, del que voy a fijarlo. Esa página, chicos, por favor, descarguenla. No entren a Play Store porque les puede salir imitaciones. Ya, dice. Yo tengo la aplicación. Sin embargo, es necesario ser específico y preciso a fin de tener el mejor resultado. Sí, Fabiola. Mientras más precisa eres con lo que tú solicitas, mejor es el resultado. Por ejemplo, yo ahí le he puesto, ¿no? Que soy una... Primero le puse que quería un creque. De él le puse que era una persona que quería bajar de peso. De él le puse una persona que no tenía recursos y que quería comer saludable. Entonces, mientras más específico, mejor resultado. Entonces, puedo decirle que quiero de un sabor exacto, no sé, etcétera. El límite solamente lo tienen ustedes, chicos, y la aplicación. Dicen prompt. Instrucciones o preguntas que se le ha leído. En resumen. Correcto, Edinson. Ese es un prompt. ¿Cómo podemos aprender a crear prompts correctos y precisos? Ya. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, chicos. Porque hay este... Hay tipos de prompt. Mientras más complejos. Esta clase va a quedar muy corta si lo hacemos, chicos. En sí, todas las clases van a quedar cortas. Porque este es un mundo nuevo. Y que yo, personalmente, me tomó la... He buscado bastante información de cuál sería lo último. ¿Por qué? Porque quiero enseñarles lo último que hay en tecnología. Lo último que hay en inteligencia artificial. Y que ustedes también lo pueden aplicar. Porque no solamente es comentarle, ¿no? Sino que ustedes también sepan, por ejemplo, cuáles son los que sean... Los que son gratis. Los que cuestan. Que pueden llegar a usarlos. Inclusive, chicos, de estos ustedes pueden tener un negocio, ¿no? Pueden colocar, por ejemplo, una página web. Y que quiero que todos los días me dé publicaciones. De mi página es de florería. Quiero que cada día me dé un mensaje motivacional. O sea, eso vamos a ver en la próxima clase y mucho más. ¿Cómo podemos hacer negocios con inteligencia artificial? Cosa que ya se hace. Pero que, por ejemplo, ustedes capaz no lo estén aplicando. Me gustó la clase. Por favor, ¿cómo puedo bajar la aplicación? Cecilia, en el link... En el link... De acá... Acá, ChatGPT. Ahí creo que... Open ahí. A ver... ChatGPT. Hay una página... Open ahí. Open... Ahí. Acá. Open ahí. Acá me muestra cómo descargar. Open ahí. Creo que es acá. Acá. Acá, Cecilia, si te das cuenta que dice download, descarga el aplicativo en español. Ahí. Ahí. Ahí en el link. Voy a ponerlo nuevamente. Ahí en el link que estoy compartiendo. Probé ChatGPT por primera vez y me resultó interesante. Sí, profe, enseña a crear una página web. Sí, es normal, chicos. Inclusive, yo puedo ponerle acá ChatGPT, crear una página web y lo podemos crear juntos, chicos. Acá, como les digo, la otra clase, ahí vamos a aprender todo porque ya prácticamente ha quedado chico. Y más bien, sí les pediría de que para la otra clase voy a hacer como que un formulario donde ustedes me van a indicar, por ejemplo, qué temas o qué quieren aprender más. En el caso de ChatGPT, si quieren más orientado a educación, más orientado a negocios, ya yo voy a hacer como un cuiso, un temario para que lo que salga ganador, vamos a meterle más ejemplos. Capaz, lo quieren para negocio, tocamos puramente negocio. Lo quieren para estudios, estudios. Y eso, gracias, profesor. Si hay negocio y trabajo, por favor. Sí, no se preocupe, chicos. Yo también he averiguado, inclusive yo también he creado como un negocio con internet especial y entonces sí es muy recomendable. Y a mi consideración, chicos, la información se comparte. Entonces, yo sé que hay mucha información en internet, que algunos, por ejemplo, dicen, no, yo he estudiado. Para mí no es el caso, yo, toda la información que lo hago, porque al final, este, de nada me sirve tener la información. ¿Por qué? Porque la idea no es solamente tenerla, ¿no? Sino también es saber implementarlo. Entonces, mi intención es que ustedes conozcan las herramientas y que también a la par, este, con los conocimientos que van a obtener en este curso, lo puedan aplicar. Porque de nada sirve que me copien, me copien, más que todo que ustedes lo puedan aprender. O sea, sería bueno aprender lo último en la idea que son gratuitos para mejorar la actividad. Sí, lo último, todo lo que es, este, internet especial gratuita o lo que al menos tengan, este, versiones de prueba, vamos a aprender en este curso, no se preocupen. Entonces, coordinadora, no sé si, gracias, chicos, eso es todo por hoy. Este, y ya, todos los que me están preguntando acá sobre matemática, todo, ya lo vamos a ver para la siguiente clase, no se preocupen. Gracias. Gracias. Gracias.